Música Armamos restaurantes, viajamos por todo el mundo y por supuesto hicimos durante 40 años de nuestras vidas lo que más nos ha gustado, cocinar y mi amigo es Rodríguez Pardo ¿Cómo está Rodríguez Pardo? Muy bien señor Perdón por no haber saludado antes que a la gente que tengo al lado pero este, con el mayor respeto, el mayor de los cariños por supuesto puesto que estamos en Gato Pardo ¡Qué lindo nombre Gato Pardo! Hoy hay una cocina tradición Tradición, la base de la base Son pocos países que mantienen la tradición en el mundo Se van perdiendo las tradiciones en los países, en las culturas pero España es un país que tiene mucha tradición y conservan las tradiciones Y el plato que vamos a hacer hoy es un plato de la cocina de la Baskonia Los vascos comen más bacalao que toda la comunidad europea junta Que todo el mundo Además es curioso, ¿no es cierto? Porque el bacalao es como un pescado español supuestamente Porque en España es el lugar donde vayan a comer el mundo Sin embargo, sin embargo es del norte de Europa De Noruega, ¿no es cierto? De Terranova, ¿no es cierto? Es decir, que es como tomar un pescado Es como tomar un pescado Hacerlo famoso, que vengan los franceses Digan, el pescado nacional francés es el surubí Que es del río Paraná de Brasil y baja hasta el río de la Plata Así es ¿No? O el río, o de los ríos de la Mesopotamia De los ríos del Amazonas ¿Vale? No, es raro, es raro Es un pescado delicioso ¿Pero qué es un bacalao? Cuénteme lo que es un bacalao ¿Por qué un bacalao es tan caro? ¿Por qué está en extinción? ¿Por qué los vascos o los españoles en sí? Yo le cuento El bacalao pertenece a la línea de los pescados azules Como pertenece el tiburón, la sardina, el atún Y todo eso, pertenece a esa línea de pescados Son de aguas muy frías Y son de bajos tenores grasos Este, sobre todo especial El bacalao se acostumbró desde muy primitivamente Porque una cosa es comerlo fresco Y otra cosa es comerlo salado, desalado Salado, desalarlo, etcétera, etcétera Demora para desalar un bacalao 48 Hasta 72 horas Si el bacalao es muy ancho Si algún día usted me invita a Terranova Yo le hago un bacalao fresco Sacado recién del bar Lo voy a invitar a Terranova para que me haga un bacalao Allí, allí... ¿Y esto qué es? ¿Qué vamos a hacer? ¿Un bacalao con qué? Un bacalao con arroz Yes Un arroz con bacalao y almejas ¿Y las habas se olvidó? Las habas Ah, yo ya no sabía Con habas y almejas Exacto Esto es un chiste gallego Lomo Deme, deme, vamos Miren que lomos, que lomos Le sacamos la piel porque ya lo tenemos Bueno, evidentemente Este bacalao Este bacalao de este tamaño Ah Viene abierto, calculan ustedes Que es una especie de triángulo así Se le saca muy fácil la piel, mire gato Exacto Exacto Bueno, pero ¿por qué no cuenta más o menos cuánto tiempo lleva un bacalao como este Para desalarlo, cambiándole el agua cada cuatro, dos, tres, cuatro horas En la noche no, se lo deja ocho horas en la noche Pero ni bien se levantan, van a la cocina y se le vuelve a cambiar el agua ¿No es cierto? Constantemente Cuarenta y ocho horas es un buen tiempo cambiándole el agua Claro, un bacalao así Pero hay bacalaos de setenta y dos horas Y hay que cambiar el agua y luego se corta y tiene un gran desperdicio Pero a la vez se hincha a un... Al tamaño que tenía Al doble Se hidrata Esto se hidrata Esto hubiese sido la mitad Cuando lo pusimos Claro Y guac, se hidrata y queda así Bueno Ahora me lo corta Se lo corto En dados O sea, así en rodajas Acá si quiere Ahí, ahí lo quiere Sí, sí, claro Y yo Ahí lo quiere Sí, sí Así Ahí está, perfecto Perfecto En rueditas lo cortamos Eso Y bien prolijo En prolijarlo Porque si no se... Se abre todo Acá el agua es realmente... Realmente es raro, ¿no? Es un... Es un pescado muy raro Usted dice que no tiene grasa Fíjese Fíjese que es totalmente magro Es muy gelatinoso Magro completamente No tiene nada O sea, cola La cola de pescado Sí El bacalao es uno de los pescados Que tiene mucha cola ¿Cola de cola o...? No, cola de gelatina Ah, de gelatina Cola de pescado Eso ¿Se acuerda, Ramiro, cuando... Cuando nosotros... Cuando éramos hace muchos años Todavía sigue existiendo No tanto en muchos países No existe más Las gelatinas Esa es gelatina Es polvo Sí Pero ¿Se acuerda cuando se usaba La cola de pescado? Hoy día todavía existe Sí, claro No voy a decir que no hay En Francia se compra Sí, claro Estados Unidos Norteamérica también Pero este... Hace mucho que no veo Cola de pescado Casi todos los animales Tienen esa cola Por ejemplo Un rabo de ternera Un rabo de buey Sí Tiene una cola Lockstail Exacto Bueno, don Ramiro ¿Esto también quiere que se lo pique? Muy bien Bueno Le corto esto Y ya está Chiquitito Chiquitito Sí, sí Ahí está ¿Qué está cortando? Un morrón verde Y un morrón rojo Bueno, esto lo ponemos ahí Morrón verde Morrón colorado Lo está cortando en... ¿Qué? En pedacitos chicos Chicos ¿Prolijamente o desprolijamente? Sí, es prolija Acá es un morrón o pimiento Como usted es prolijo Sí, claro Vamos a hervir Es cortarlo del lado de la piel Que un morrón debe ser cortado de este lado Y además debemos de sacar un poco todo esto que tiene acá el morrón ¿No? Porque esto que tienen los morrones acá Todo esto es lo que realmente le da No digo feo gusto Pero sí nos puede caer un poco pesado Todo esto Entonces lo saco Ahí está Lo limpio esto Limpio acá Saco un papel Sí, sí Nuestro cajón invisible Bueno Rami, y lo limpio Perdón, un segundo Rami Corte Y fíjense que lo voy a cortar así No del lado de acá Porque hace tac y es mucho más duro Lo voy a cortar acá Así En tiritas En foforitos largos Fíjense cómo va Y luego En parejo Retiro Retiro Y ahí ya los tengo como para cortar Y voy corriendo Y voy cortando Lo que Ramiro lo hizo Un poco más Ustedes países lo hacen Lo usan para la sopa Yo lo guardo para el caldo Para el caldito Para la salsa Para el caldito ¿Por qué? No, no En Galicia cómo es No, en Bascuña Bascuña No, no Este por ejemplo No ha quedado prolijo No, pero Yo me voy Yo me voy Chao Ramiro Me voy Me voy Me voy Me falta una Pero mire Y esto es Pero por favor Usted no se ría de mis pimientos Yo no me río Porque mis pimientos Son más artesinales que los suyos Por supuesto No lo dudo Ay que es verde Eso Y a usted le gusta todo lo verde Entonces Como García Lorca Igual Como García Lorca Ahí viene Bueno, a ver Bacalao Verde que te quiero ver Bacalao ¿Qué hizo con el bacalao? Y usted no me pone atención Y no Si usted no me da bola No ve que lo puse a hervir Lo puse a hervir Mire lo que me hace Con un morrón Ramiro Déjeme el morrón acá No, no, no Sálgame No, no, no No me toques Córteme ahí Ahí está Córteme Acá le corto Ahora después corta esto Ya usted Usted es profesional Yo no soy Profesional del cuchillo Mire como hago cualquier cosa Uno puede ir para acá Como puede ir para acá Como puede ir para acá Como puede ir así Y así Y así Y ahora el otro bien Si se le deita Ahí está Eso bien Mire esto es Esto es Mire usted si yo me voy al colegio de cocineros Y me pongo a picar un morrón Como usted acaba de cortar ¿Qué me hacen? Echa Usted es un didacta Es un profesor de facultad Yo soy Yo soy De universidad Yo soy un mito Ramiro Claro No, no Eso ya Yo soy un mito Pero un mito viviente Dios sabe eso Mito viviente Qué lindo Eso me lo puso Miguel Brasco Lo han visto Miguel Brasco Con sus charlas sobre vinos maravillosos Qué bueno es Miguel Brasco Eso es el señor ¿Eh? ¿El qué? Bueno, ahora voy a levantar Ah, bueno Eso Ahí Yo le voy a levantar los morrocitos acá Bien ¿Cuántas quiere? ¿Todas? Todas ¿Las mezclo con los morrocitos o no? Sí Sí, todas 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 Bueno, entonces ¿Se lleva eso? ¿Quiere otra? Vamos a hacer otra Sí, otra ¿Dos más? Sí, sí Todas, ¿no? Sí Que le da mucho sabor La hecha a los ¿Ustedes tienen ahí en esos países que usted vive o vivía o nació ¿Tienen de estas cebollitas tan lindas? Sí, nosotros tenemos chalotas, le llamamos nosotros ¿Chalotas? Chalotas Chalotas Bien Sí, señor Chalotas Chalotas Bueno Ahí está Bien Ahí está Una cosa de madera Bien Rehogados los morrones Sí, señor Las chalotas Acá tengo más Espera un segundito Y le entrego una Una Chalota más Ahí está Sí, señor Doble cicelada Uno Doble cicelada Yo Yo quiero aprender Algún día lo voy a enseñar Algún día me voy a enseñar ¿Por qué no va al colegio? Le hago Le hago un precio especial Tengo Tengo Profesor privado acá No, no, no No, no Nada de Pagar nada Nada de gratis No, no, no Le pondré a dar un cuarto de beca Si quiere Tengo profesores en el colillo Que lo pueden enseñar Les puedo enseñar yo a eso Bueno, ¿cómo viene su aparato ese? Eso viene hirviendo tranquilo Con sal, sin sal No le puso sal No, claro Ojo No le pongan sal Porque si le ponen sal Al 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 Bacalao Hemos estado Cuarenta y tantas horas Para sacarle la sal No se le pone sal Señor Le conca se Le tomate Conca se Tomate conca se ¿Ya se lo pone? Sí, claro ¿Ya lo pone el tomate conca se? Tengo para acá Muy bien, señor ¿Qué más? Fuego Un poquito más fuerte Y acá hacemos la base Ojo con el Con el Bacalao La base para el arroz Sí, señor Base para el arroz El arroz conviene ponerlo ya, ¿no? Claro ¿Dónde lo va a poner? Acá Entonces conviene ponerlo ya Claro ¿Por qué? Pero le ha puesto cualquier cantidad de verdura, ¿no? Sí, señor Sí, señor Muchas verduritas Yo Veo ¿Usted cree que en dos se lo termina? Sí, señor Sí, señor Es lo que lleva Vamos a ver Es lo que lleva Fuego bien fuerte Fuego bien fuerte ¿Vio? Y usamos la misma agua donde está hirviendo el bacalao Sí Ah ¿Va a necesitar esto entonces? Sí, claro Es el agua del bacalao Esa El agua, el sabor Tiene el sabor y tiene la sal suficiente Eso es bueno A ver ¿Eh? ¿Poquitín? Entonces Pero primero tiene que nacrar, ¿no? Sí En cocina lo llamamos nacrar Viene de nácar El arroz El arroz El arroz viene de nácar Una vez que está nacrado Que es como transparentado, ¿no? Pero nacrar es dorar Pero si nacrar es un... No me suena bien esa frase Es lindo nacrar No Viene de nácarar ¿Cómo se dice en francés? ¿Nacré? ¿Nacré? No hablo francés en ese idioma, no Usted no habla francés No, yo hablo inglés porque son... ¿Usted habla dialecto? ¿Qué es el gallego? Habla gallego, dialecto gallego ¿Y qué más? Cuéntele Usted es un hombre culto No sabe todavía que dice que el gallego es el idioma Y parece que sí, que es cierto Que no lo escuchen La Real Academia de Galicia Parece que sí, digo Que no lo escuchen La Real Academia de Galicia Claro Que no me escuchen Pero no, especialmente Ustedes, por ejemplo, no pronuncien una C No pronuncien nada de eso Mire, ahora van Bueno Hebritas de azafrán Sí, pero yo sabía lo que haría Con las hebritas de azafrán Le pondría un poco de vino Bueno Eso Bien, ahí está Pero además Ahí está Además le vamos a poner ¿Qué? Molido también ¿Ahí mismo? Para que le dé más O allá al molido Para que le dé más color ¿Vio? No, le ponemos acá Mire Ahí está Ahí está ¿Qué más? Y ahora ¿Y es? ¿Ajito le puso? Eh No, no ¿Qué le pone ahí? El azafrán Ah, el azafrán Vamos a aprovechar Vamos a aprovecharlo bien Ah, porque le hago Mire, con un poquito de... Vamos a aprovechar bien Que no quede nada ahí Porque esto es solo en polvo Es solo en polvo, ¿no? Claro Si usted tiene una hectárea 10.000 metros cuadrados De azafrán No trabaja más en su vida, ¿no? Claro No, porque El costo grande del azafrán Es el poder sacar De ahorita Para ahorita De ahorita Eso es el costo más caro Cada uno ¿Cómo se llama? Es claro Es un... Pistilo, ¿no? ¿Cómo se llama? Exacto ¿Y ahora bajó de vuelta O bajó usted el fuego? ¿El qué? No No ¿No le bajó el fuego a su? No, no, no Está bastante bueno, ¿no? Viene Viene El aroma viene El aroma viene El aroma viene Bueno Vamos con la sal Vamos con la sal Y vamos con Poca sal Un poquito Y las almejas, ¿no? Y las almejas Vamos a... Tengo acá Mire, un poquito de caldo Acá Y vamos a poner... Ah, ya tiene el caldo Claro Y le vamos a poner fuego Y vamos a poner las almejas Que se abran Nada más que se abran Las que no se abran Es igual que los mejillones Las que no se abran Por favor Tírenlas Porque están muertas No están todas vivas Es muy peligroso comer Ostras, almejas Cualquier bivalvo, ¿no? Estas están todas vivas ¿Eh? Están todas vivas Tienen que comerse vivos No se puede... ¿Vivos? O congelados Cuando han estado vivos Pero evidentemente Nunca 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 comerlos Nunca comerlos muertos Porque no hay con qué darle No hay antídoto ¿Sabes dónde? ¿Sabes dónde? Matía mía, Lene Strat Una francesa Murió en Francia Con una... Comió una ostra En mal estado Una ostra Una ostra Una... Cualquier bivalvo Sí, sí Puede tener la María Roja Sí, hay 20 mil cosas Que puede tener Ojo con eso No sé Él seque, ¿eh? Ay, perdón, perdón A Ramiro no se le puede decir nada No, no No, no Porque él es el monstruo De la roja Es el monstruo Y se va incorporando Francamente Francamente Es un arrocero de aquello Bueno Oye Oye ¿Sabe usted dónde? ¿Sabe usted dónde? ¿Sabe usted? De ahí le salió la gallegada ¿Sabe usted dónde están Las mejores almejas del mundo? Sí ¿Dónde? En el norte de Estados Unidos En Norteamérica En Maine No En California No Hay millones Miles No me va a decir que en España Hombre Hay miles y miles de almíadas No me va a decir que en España Ramiro Veo lo que es tener una cacerola No En las Rías Bajas de Galicia En las Rías Bajas Está la variedad Más grande de almejas Y las mejores ¿Usted cree todo eso que me dice? No, no O que nos dice Mire Escuche Ojo que los gallegos son Mire El tener una cacerola como esta No es una cacerola Donde nada se pega ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Es un satoir No hay un satoir Porque le gusta hablar francés No, ¿cómo se llama? Es fantástico Cacerola es alta Esa es una maravillosa En castellano se llama Cacerola chata Baja Esa es nueva Bueno Vamos Ramiro Apure, apure, apure Apure No, no, no No tenemos apuro ninguno Porque esto tiene Lleva su tiempo Esto lleva su tiempo Pero esta me parece Que no quiere saber nada De abrirse Ya se van a abrir Tienen su tiempo también Tienen su tiempo Claro A ver Bueno Así que También el tiempo Usted tiene su tiempo Pero no nos tenemos Tanto tiempo acá adentro Estos parados Usted y yo acá Acá en la cocina No vaya a creer Que esto es Es como Dios cuando el comensal La puro útil Que está con hambre Que está con hambre Sí, sí ¿Me entiendes? Y el tiempo de la cocina Tiene su tiempo Bah Se están abriendo las almejas Dios, Dios, Dios Se están Opa Mire, mire, mire Mire, mire Nadie las toca Mire, Ramiro, mire Ahí se están abriendo Se mueven solos Esto es lo que queríamos llegar Esto es lo que el gato Estuvo estudiando años Para conseguir mostrarles esto ¿Cómo? Esto es maravilloso, Ramiro ¿Cómo se abre una almeja? ¿Cómo se abre una almeja? Mire, mire Acá hay esta, ¿ver? Pongo dedo No, acá Ahí Bien De este lado yo la veo Sí Tan maravillosa Basta, la saco, ¿no? Mire, sacamos De acá van De acá van Acá Al arroz Acá Enteras con todo Sí, sí, sí Con balba y todo ¿Sí? ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Alguna vez vieron así Abrirse una almeja? Apagamos esta ¿Vieron? Vamos a poner Así Me pone nervioso No se queme el dedo No se queme el dedo No se queme el dedo No se queme usted Yo tengo los dedos Totalmente Esta ¿Me presta un segundo? Sí, gracias Mire que vamos a sacar el bacalao ¿El bacalao también acá adentro, va? Sí, claro Por eso dejamos el medio Ah, perdón Yo me metí en el medio El medio Acá El medio para el bacalao Que es el Es la vedette del plato Es la vedette Mire, gato La vedette ¿Cuánto tiempo tiene que dejar el bacalao? El bacalao hierve Depende, por supuesto Depende del grosor Sí, depende del grosor Aunque lo corte Pero Normalmente son 10 minutos de hervor Y ya lo tenemos ¿Nada más? Nada más Bueno Entonces tratamos para comer Ya sí Claro que sí, señor ¿Qué más le va a poner? ¿Nada más le va a poner? Sí Las arvejitas ¿Las arvejas dónde van? Y las habas Por aquí sembradas No, no, no ¿Eh? Las arvejitas Y las habas Por acá sembradas ¿Eh? Sembradas ¿Eh? Son sembradas En forma de siembra En forma de siembra Me gusta mucho ese término ¿Eh? Porque yo era sembrador Antes era Sí, pero para eso Lo tiene que tirar acá Un hombre del campo No tiene que tirarla Sí Si no siembra Arvejas Oguizantes Escucha www.elgourmet.com Y ahí van a encontrar Arvejas Oguizantes Oiga Sí, señor Si no siembra ¿Cómo cosecha? Ay, se hace Ahora se hace el canino Ahora le siembra la pimentón La pimentón La pimentón Miren, miren Ahí está Miren, miren Miren Como lindo Ramiro No puede ser más No, no Ahora seguro que usted Lo va a hacer en su casa Pero me llevo ese para casa Me llevo el que quedó ahí ¿Usted cree que me lo regalarán? Sí No comprarlo ni lo Se ve caro ¡Oh! ¡Ah! Bueno, ahí está Y ya, fíjese Ahora ¿Qué me parece si vamos? Vamos ¿Emplatamos? Vamos a poner Rapidito emplatamos Sí, sí, sí Rapidito Lo ideal Lo ideal es Rapidito ¿Sabes lo que es ideal? Por favor Es dejarlo reposar No hablé tanto Dos minutos Pero ahora vamos a tratar Vale Vamos Fíjese Ahí va Duquesa, ¿eh? Duquesa, claro No, no, sí Miren Ya está Sí, tenemos papelito de acá Miren Tiro Pues está yo Miren ¡Oh! ¡Oh! Bueno, lo felicito, Ramiro Congratulations Realmente Congratulations Esto Felicitaciones Esto Esto es maravilloso Por favor Que lo hagan en sus casas Mire Una vez Mire qué maravilloso ¿Ah? ¿Está? Ahí está Ahí está A ver este ¡Uuuh! Yo veo limpiando este ¿Vio? Eso ¿Vio esos platos? ¿Eh? Esos platos que se hacen Bueno, vamos yendo, Ramiro Vamos yendo a la mesa Que esto está maravilloso ¿Eh? Vamos a disfrutar Palabra que no me gusta Pero que en este caso Viene al pelo Este bacalao Ramiro ¿Qué sigue? ¡Ja! Toma Bueno, muchas gracias Ah Pero muchas gracias Una alveja por persona Pero Esto es una maravilla, Ramiro Aparte de ser una maravilla Es realmente lindo Lindo Y con vino tinto ¿No? Con vino tinto Con vino tinto Con vino tinto Maravilla La cocina vasca, gato Tiene platos Maravillosos Y pregúntele al amigo Berazategui Pregúntele al amigo Subijana Pregúntele al amigo Juanari Por supuesto Juanari Y demás Chicos Ramiro Los felicito Por esta magnífica Casuina O bacalao Con amas Gracias Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Gracias por estar con nosotros Gracias por estar en Gato Pardo Gracias por estar En esta cocina Tradición Tradición Gracias Comuníquese con la producción De este programa A www.elgourmet.com www.elgourmet.com www.elgourmet.com